Y Donald Trump comenzó la semana preparando el terreno para su discurso en materia de inmigración. Según sus asesores, los términos pragmáticos de su propuesta no implican cambios radicales. Esto se lo presentamos rumbo a la Casa Blanca. Donald Trump dio inicio a esta semana con un renovado enfoque en su campaña. Su misión, ganar el voto hispano y el de las minorías, grupos electorales que hasta el momento han dado preferencia a la candidata demócrata Hillary Clinton. El magnate de bienes raíces anunciará este jueves un plan migratorio más detallado. Durante el fin de semana y previo a un acto de campaña, Donald Trump se reunió con su recién creado Consejo Nacional Hispano de Asesoramiento, comprendido de líderes nacionales empresariales, civiles y religiosos, para trabajar sobre diferentes maneras en las que puede aumentar su alcance con los hispanos. Otra comunidad dentro de la mira de Trump es la afroestadounidense. Ustedes están viviendo en la pobreza, sus escuelas no son buenas, no tienen puestos de trabajo, el 58% de su juventud está desempleada. ¿Qué diablos es lo que tienen que perder? Y al final de cuatro años, les garantizo que voy a tener más del 95% del voto afroestadounidense, se los prometo. Hillary Clinton, por su parte, lanza una nueva ofensiva contra Donald Trump a través de una serie de anuncios de televisión, los cuales cuestionan la estabilidad mental de su contrincante republicano para ser líder de esta nación. Cerca de 80 millones de dólares ha separado la campaña de Hillary Clinton para publicar anuncios de televisión en estados decisivos. Y esta semana planea llevar a cabo siete eventos de recaudación de fondos con la ayuda de celebridades. La población civil y en especial la niñez siguen siendo víctimas del conflicto que se vive en Medio Oriente, donde grupos terroristas continúan ejecutando actos violentos. Entre tanto, la situación en Siria recrudece a manos del régimen de Bashar al-Assad. El autodenominado Estado Islámico, al parecer, sería el responsable del más reciente ataque contra la población civil en Turquía este fin de semana. Acto que, según el presidente de ese país, podría haber sido perpetrado por un niño suicida. Como saben, el sábado pasado, durante una ceremonia matrimonial, se registraron inicialmente 94 heridos tras una explosión provocada por un niño suicida de entre 12 y 14 años. Hasta el momento, algunos de los 94 heridos han salido del hospital y quedan 69 en tratamiento, de los cuales 17 están en estado crítico. Hechos que evidencian aún más la crisis que se vive en la región generada por la inestabilidad en Siria. El coordinador de Relaciones Humanitarias y Ayuda de Emergencia de la ONU, Stephen O'Brien, este lunes, ante el Consejo de Seguridad, denunció los ataques contra la población civil a manos de grupos extremistas y bombardeos contra el pueblo sirio por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Alepo es bombardeado todos los días. Tan solo esta mañana hemos recibido reportes de docenas de nuevos ataques. La ciudad completa es afectada por el conflicto, el que causa cientos de civiles muertos. Entre ellos se encuentra el hermano mayor de Omran, Daghnesh, de cinco años, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo como evidencia de una guerra sin límites. Alepo enfrenta la amenaza de un doble bloqueo, con el régimen bombardeando el oriente y las fuerzas de oposición que atacan al occidente. Un millón ochocientos mil personas que viven en Alepo podrían terminar atrapadas y bloqueadas de recibir asistencia. Esto mientras el embajador de Rusia, Vitaly Cherkin, insistió que el gobierno sirio está haciendo lo posible para garantizar una vida más o menos normal, a pesar de las sanciones económicas contra Siria. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y luego del atentado contra una boda kurda el pasado fin de semana atribuido al autodenominado Estado Islámico, el gobierno turco anunció la intensificación de su ofensiva en contra del grupo yihadista, buscando debilitar sus bases. El gobierno turco anunció hoy que intensificará su lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, al que responsabiliza del atentado contra una boda kurda en el extremo sur del país el pasado sábado, un ataque en el que 54 personas murieron. El ministro de Exteriores señaló hoy que Turquía debe limpiar de extremistas su zona fronteriza con Siria. Turquía comparte una frontera de unos 900 kilómetros con Siria, en cuya parte norte los kurdos sirios luchan contra los yihadistas, ambos considerados como enemigos por Ankara. Mientras el balance de víctimas del atentado del sábado por la noche sigue sumando muertos, más de la mitad de las ya 54 víctimas mortales eran menores de edad, según informó hoy la prensa local, que habla de tres personas que perecieron anoche a causa de las heridas sufridas. Cerca de 70 personas siguen ingresadas en los hospitales, con al menos 14 en estado grave. Turquía atribuye al Estado Islámico la masacre, si bien el grupo terrorista no ha reivindicado su autoría. Y finalizamos esta emisión comentando que se apagó la llama olímpica en Río de Janeiro, que volverá a brillar dentro de cuatro años más en Tokio 2020. Así finaliza esta emisión de los Juegos Olímpicos, en medio de imágenes impactantes, escándalos y protestas. Los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica comenzaron también en el emblemático estadio, blindado por miles de efectivos del ejército y la policía ante la amenaza de protestas sociales, que acusaban a los Juegos de aumentar la desigualdad y la violencia en las favelas. Ya en lo deportivo, Río no decepcionó. Grandes figuras como el imbatible Usain Bolt, la gimnasta Simone Biles o el mítico Michael Phelps llevaron el espíritu olímpico hacia lo más alto. La lucha por las medallas unida a historias de esfuerzo y sacrificio consiguieron entusiasmar al mundo entero, como la del primer equipo olímpico de refugiados, o la de la judoca brasileña Rafaela Silva, nacida en la favela Ciudad de Dios, que superó todos los obstáculos para alcanzar la medalla de oro. En el apartado escándalos, la polémica protagonizada por los nadadores estadounidenses que inventaron un asalto para esconder los excesos de una noche de fiesta dio la vuelta al mundo. Mientras que Patrick Hickey, presidente del Comité Olímpico Irlandés, fue detenido por su presunta vinculación en una red ilegal de venta de entradas que prometía beneficios millonarios. La crisis política que vive el país también se coló en Río 2016. Un abucheado temer en la ceremonia de apertura decidió no asistir a la clausura, mientras continúa el proceso que podría acabar con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Pelé fue el gran ausente de Río 2016, unos juegos en los que la canarinha ha conseguido finalmente el esquivo oro olímpico y en los que Estados Unidos ha dominado el medallero con 121 preseas, 46 de oro, seguido de Reino Unido con 67 y 27 oros, y China en tercer puesto con 70, 26 de ellas de oro. La llama olímpica volverá a brillar dentro de cuatro años en Tokio 2020, mientras que a ritmo de zamba y carnaval, para lavar el alma, Río de Janeiro dice adiós a los Juegos Olímpicos. Bueno, y nos tocará esperar cuatro años para volver a celebrar por todo lo alto esta fiesta olímpica. Ojalá que no con los mismos escándalos que en esta edición de los Juegos Olímpicos. Con esto hacemos una pausa. Al regreso venimos con más de Noticias del Venezolano TV. Noticias del Venezolano TV.